Estoy sembrando una planta Que va a llegar hasta el cielo Ayúdeme a cultivarla Para escalarla sin miedo Ayúdeme a cultivarla Para escalarla sin miedo Esa planta nos lleva directo A la gran fiesta que hay en el cielo Esa planta nos lleva directo A la gran fiesta que hay en el cielo Nuestro señor está muy contento Porque conmigo tiene hijo nuevo Nuestro señor está muy contento Porque conmigo tiene hijo nuevo Nuestro señor está muy contento Porque conmigo tiene hijo nuevo Nuestro señor está muy contento Porque conmigo tiene hijo nuevo Mi vida ya no es la misma, porque el Señor me cambió Si alguien me da en la mejilla, le contesto con amor Si alguien me da en la mejilla, le contesto con amor Él es el dueño de mi alegría, y dueño de mi razón de ser Yo le entregué mis expectativas, mi corazón, mi vida y mi fe ¡Gracias! Yo me libré del pecado y el Señor me perdonó Y me incluyó en su proyecto para dar fe de su amor Y me incluyó en su proyecto para dar fe de su amor Si tú te sientes muy afligido, ábrele a Cristo tu corazón Si tú te sientes muy afligido, ábrele a Cristo tu corazón Él es la luz, Él es el camino que te lleva a la diestra de Dios Él es la luz, Él es el camino que te lleva a la diestra de Dios Él es la luz, Él es el camino que te lleva a la diestra de Dios Él es la luz, Él es el camino que te lleva a la diestra de Dios